Bienvenidos chicos de Quinto, hoy vamos a terminar de ver el tema de la novela, específicamente vamos a ver las clases de novela. Según el tema o de lo que trata la novela tiene una clasificación, vamos a ver algunas aunque hay muchas más, pero vamos a ver algunas. La primera que vamos a ver es la novela de aventuras. En ellas narran unas peripecias que tienen que hacer los personajes para lograr llegar a sus objetivos. Peripecias son series de hazañas, de aventuras para poder lograr sus objetivos. El siguiente tipo de novela es la novela policiaca. Esa novela policiaca lo que busca es o relata es la resolución de un caso policial, de algún delito, puede ser un asesinato, un robo, y que generalmente ofrece pistas falsas para entretener al lector. Entonces claro, uno ve unas pistas y ve y dice, uy, por ahí es, ese es el asesino, o ese es el culpable, y va uno leyendo y cuando se da cuenta no era ese. Vamos con el siguiente tipo de novela. El siguiente tipo de novela son las novelas de ciencia ficción. Estas novelas suceden en mundos imaginarios, en sitios no esperados. Y además de incluir, perdón, además de incluir avances técnicos, técnicos, tecnológicos, no sé, cambios de cara, cosas de que pronto no era posible pensar que eso pueda suceder. Esas son las novelas de ciencia ficción. Ahora sigue otro tipo de novela que personalmente a mí no me gusta mucho, que son las novelas de terror, pero me imagino que a ustedes hasta de pronto sí son las que más les gustan. Esas novelas de terror, como su nombre lo indica, lo que buscan es generar suspenso, miedo al lector, de qué va a pasar, de qué puede ser. Esas son las novelas de terror. Cuando una novela genera ese miedo, ese suspenso, cuando alguien está leyendo, lo logró todo. Y la última son las novelas realistas. ¿Qué son las novelas realistas? Generalmente, las novelas realistas pretenden crear fielmente el mundo cotidiano. ¿Qué quiere decir? Que buscan recrear exactamente lo que vivimos el día a día el mundo y lo plasman en una novela, en una situación y crean una historia a partir de ella, pero de algo real. Ahí no hay nada de monstruos ni nada de cosas sobrenaturales. Todo aterrizado a la realidad, de acuerdo a una época de la que se desarrolle. Bueno chicos, entonces recordemos ya para finalizar, tenemos varios tipos de novela. Entonces primero, novela de aventuras. Donde los personajes tienen varias hazañas para lograr, varias peripecias para lograr sus objetivos y que mantienen entretenidos al lector. Luego la segunda son las policiacas. ¿Ves? No se les olvide cuáles son las policiacas. Que son aquellas que buscan resolver un misterio, un delito. Las novelas de ciencia ficción que ocurren en mundos imaginarios. Las de terror, que son las que no me gustan, que buscan generar miedo a quienes la leen. Y las realistas que cuentan una historia aterrizada al mundo real. Esos son los tipos de novela. Entonces chicos, a continuación, a continuación van a encontrar las diapositivas que deben copiar. Por favor, bien bonito, por favor copien. Porque en nuestra próxima clase que sea de videollamada voy a revisar los cuadernos y espero que estén al día y con bonita aleta. Hay algunos que me han mandado evidencia y los felicito por eso. Y luego tienen unos links para hacer unos juegos del tema de la novela para que si no les quedó claro, profundicen mejor o que les quede más claro. Estaré atenta por el chat del Classroom o por el Meet del Classroom si tienen alguna duda o pregunta. Listo chicos, hasta una próxima clase. Feliz fin de semana.